qué hermosa foto en verdad papi un saludo para ti mi estimado dónde es esto sin a ti no what papi un saludo para cenati cómo estás amigo qué tal a esta futbolista qué hermoso guapito marroncito a esta misma foto con mi hermano comiéndose una pizza de cero humildad men cero humildad yo como pizza de pizza jada está con a la mierda tranquila tranquila papi api súbete a mi moto que hay más pintito de referencia no papi que rica nada mira que está 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 tu causa con su pose de malo y acá está su cosita también pirañitas que hermosa foto men pero no me robes ok no me robes ok y súbete a mi moto que mi rey tranquila ahí está la mierda tranquilo de tranquilo pegrifero gamer ok tranquila que chévere mi causa que chévere mi causa en verdad manera un montón de comparten y comparte buena gente ok vamos a chocolate terreno que ha compartido quiero ver quién ha compartido igualmente por acá timoteo cachero a ver timoteo cachero tiene foto tiene foto pendejo a ver timoteo cachero lo que tiene la foto de quinte que cachando sea igual lo cual es muy extraño tienen la foto igualmente de quinte cae nuevo con igual tiene la foto de de sideral con un pelo de kpop papi saludos cómo estás amigo mano te juro que si me puedes enseñar tu cara tomando un mensaje ok te voy a mandar un mensaje y si puedes pues mostrar tu cara chévere chicos manden mensaje a la página vamos a ver también los perfiles de la gente que manda sus fotos a la página recuerda si mandas tu foto a la página y compartes el directo vamos a revisar tu perfil ok vamos igualmente por acá a ver quién más ha compartido ya el de acá guido cortijo papi cómo estás espero no tengas un filtro de miércoles en verdad porque te juro que si te ponen filtro me rompes el corazón o me compartió a la mierda más filtro a mi causa elegante si elegante 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 ahí está su tatuaje bien gozo filtro ahí está hoy tranquilo imperius imperius joven o está tan simpático tan simpático hoy tiene moto taxi que gozo mira y papi qué hermosa moto taxi para invertir en verdad hay algún día pero tengo moto taxi también en verdad dragon fish no creo que sea dragon fish verdad no ni cagando de dragon fish gente para quien no sepa dragon fish era un jugador top 1 de américa 7k de ranking y no creo que sea dragon fish lo dudo en verdad no me trago un imposible es imposible que sea dragon fish ojo tranquilo con el filtro amigo ya ser humildad chicos activa tu windows no sé con no sé cómo activar windows chicos no se cometió windows ok ya muchachos vamos a revisar fotos que manda fotos de su gampi le voy avisando que sefer lo va a banear ok quien manda fotos de su gampi baneado ok ya este muchacho de acá harían ya hoy cómo estás ariana 70 70 70 de nilson days en 20 estoy en la torrena hola decisores pero gane sus dotas y por favor mande a la media espera en verdad mierda jonathan y james y por jugar a las espaditas el defino año fiable en un saludo por tu cosita espero que no juega la espadita por favor somos bien machito no gente cuánto le ponen esta muchachita chicos cuánto le ponen del 1 al 10 ustedes que son caballeros ok ustedes que son conocedores son casanovas ok ustedes que son adonis cuánto le ponen del 1 al 10 mi sopa está muy salada la firma que sí quemadas año finio 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 fin la pongan en 4 hoy tranquilo tiago ya siempre hay mucho te aburro que tranquilo me excita chévere de stars de chisor inbox para activar del windows es hoy what the fuck este muchacho papi eres veterinario chicos recuerden este nombre cesar rodríguez dueñas chicos prefiero alison no pendejo ya vi tu comentario lo voy a fijar mano tú piensas que soy ciego mano soy bilano no ciego te voy avisando concha tu vida prefiero alison tremendo minero tremendo minera más te voy a decir a tu payasada te va a costar caro tremendo tremendo minera se conche su vida o papi que hermosa foto men y hermoso men andrés tremendo minero men la última partida que jugaste con él me ganó me ganó sí sí me acuerdo me ganó gente veterinario gente veterinario miren qué hermoso men en verdad papi tú cumples una gran labor amigo tú cumples una gran labor y te juro que te respeto un montón que que orgulloso de tener un veterinario en la página en verdad orgulloso orgulloso está con su caballito con su caballito bien piola con su pony papi orgulloso de tener un veterinario en verdad un profesional yo pensé que todos eran doteros cuateros pero no veo que hay profesionales comenta uno si tienes carrera comenta uno si eres profesional ok míralo qué bonito mano césar te respeto un montón papi te respeto un montón estás muy guapo estás muy chapado a la mierda que fue y encima bailas corporales papi eres el hombre perfecto men un hombre que es veterinario con estudios que gana 20k mensuales que mide más de un 80 y encima baila corporales no me jodas pez si yo fuese mujer me caso contigo amigo en verdad pégame embarázame y abandóname papi ok gracias en verdad baila corporales qué bonito bailando corporales yo un saludo mano ahí lo reviso llevo más de cinco años estudiando medicina pucha qué chévere linda y si él dale con todo creo que en la carrera de medicina nunca acaban verdad daniel de toda la vida ribera se en 20 stars ese césar esto con chatubia as marian o papi menos mal me pasaste la foto censurada chicos acabando la partida vamos a revisar los perfiles ya menos mal estaba censurada la foto no quiero ver su chalaza de nuevo no quiero ver su chale de nuevo men no quiero ver su chalaza de nuevo dale su caso otra vez en serio que pendejo que pendejada men no quiero ver su chalaza de nuevo en verdad sí sí yo sé que rica chalaza ya lo sé ya lo sé ya lo sé ese pote es cagón a la firmen ese pote es cagón men en verdad rica chalaza no chalaza no chalaza no